Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, para habilitar esta zona, lo que quiero poner sobre estas micas son los autos que vemos acá. Son bastantes, son varias cajas y van hacia el fondo. Si quieres conocer de cuáles son los modelos que voy a poner, acompáñame y sígueme en este nuevo video. Empezamos con el Ferrari FXXK, en color amarillo. Precioso, me gusta la combinación de colores, tanto amarillo, negro y acá tiene un azul, un azul marino, ahí se aprecia, es muy pinúe, pero es muy bonito y tiene unas líneas blancas bastante sutiles aquí adelante. Este auto tiene bastante combinación de colores y la bandera italiana ahí. Y solamente se abre el motor. El F50. Sí, efectivamente, se abre el motor, abre todas las puertas. Muy bonito auto, aunque entre este y el F40, me gusta más el F40, como modelo de auto. Este es lo suyo. Ferrari California. Rojo más oscuro, parece ser un granate o no sé en qué color consonante es este. Aquí, ¿qué funciones tiene? Bueno, apertura a las puertas, nos abre la manetera. Y abre el capó, el motor. El Stradall. Este vehículo creo que es el que manejan los pilotos de Fórmula 1, actualmente. Lo que se abre es la manetera, pero... En este, la parte de la delantera no se abre, pero sí tenía las bisagras. Lo que hice fue crear la base. Y hay un video donde van a poder ver en el canal cómo cree esa base para que podamos tener la apertura total de este vehículo. Me gustan bastante sus alos, de dos tonos. Con el emblema de Ferrari y los calipers de freno en color rojo. Vamos con el Ferrari 599, pero en versión GTO 8. De hecho, en color negro, tiene estas nervaduras en la capota. Con estas salidas de aire. Tiene una forma bastante rodinanca. Y altas en un tondo gris oscuro, en mate. Está bien, bien, bien bonitón. Me gusta, me gusta bastante. Bien apertura a las puertas. Tenemos a la Ferrari. Igual que el F de la que se pista, solamente abre el motor. Yo hago ocho pistas. Una línea blanca. Una más elevadita también aquí. Y esta línea azul que recorre el auto de punta a punta. Me gusta la toma de aire que tiene aquí. Ojalá hubiese sido un agujero que se pueda ver desde acá. Si bien, la línea que les mencionaba empieza aquí. En este es el fuello delantero. Muy bonito el auto. Tiene el motor atrás, donde se puede ver a través del vídeo. Este solamente abre las puertas. Ferrari F1 2TDF. Y ven todos los aditamentos que le colocaron a este Ferrari. Pero ahora, la gente particular, que no recuerdo haber visto en otros modelos de Ferrari. También, solo abren las puertas. Al parecer, tiene la forma de la capota, pero no hay apertura. De nuevo, otro Ferrari FXXK. Y este en blanco, que tiene líneas rojas. Tanto delgaditas, como más llamativas. Se recorre en el auto. Lo piñen también por acá y adelante. En estas tomas de aire del motor también. Esto sí es negro, no es azulino, como en la versión del color amarillo. Este es el número 75. El anterior, el amarillo, era el número 15. ¿Te dan cuenta? No solamente es que haya cambiado el color del auto, sino son diferentes números. Que supongo han participado en alguna carrera de turismo GTD. 4, 5, 8, ya líneas. Por eso, el número 5, si te dan cuenta, también tiene la ventanilla que usan en las competencias. Donde solamente hay un cuadradito donde se desliza y un líneas, ¿no? El número 5. Tiene un boleto acabado de pintura. Y me parece un dominó. En la apertura de las puertas es bastante limitada, porque es difícil apreciar el interior del auto. Pero no es imposible. Este 488, a diferencia del pista, no tiene la entrada de aire por aquí abajo, ni el molde hundido en la capota. Tampoco tiene la línea. También, también el color, el tono del rojo es un poco más oscuro. Ferrari 355. Y este es ligeramente más pequeño en escala. Este tiene una apertura bastante grande de la puerta. Muy poco acabado hay en el interior. Todo es negro, no se ve el emblema del mon. Solo han hecho el panel de instrumentos, el flúster. Aquí vemos el motor. Y si no me equivoco, también tiene la apertura de la parte delante. ¿Veis? Ahí está. El vino 246 GT. En honor a Lico de Enzo de Rai. Muy bonito este clásico. Es una apariencia bastante, bastante aeronínea. Me gustan tipo Porsche los faros. El motor, no, no. Ferrari 250 GTO. Con el caballito enclomado hacia adelante. Este no tiene apertura solo de las puertas, que son bastante amplias. Los faros son de color azul, hacen un bonito contraste. Miren ese hermoso timón. Aparece en simulación madera con el logo de Ferrari en el centro de los tres rayos. Rayos entre la pelanca de cambios. Para simulen ser los seguros del capó. Yo lo veo y parece que estuviera en movimiento. Parece que estuviera corriendo. De verdad. Venga, SP1. A pesar de que Durago tiene modelos donde se ha abierto todo. Este en escala 1.24. Que compré en Estados Unidos. Solamente abría la puerta. Solamente una. Todo lo demás sellado. Pero cuando lo abrí descubrí que estaban las bisagras. Cuando lo abrí descubrí que estaban las bisagras. Y después de abrir las bisagras y no encontrar nada. Le creé un motor. Y ahí está el motorcito que yo le hice con parte de algunos clásicos. Que expliqué. Que completé. Unos soportes. Ese soporte. Plomo también lo hice. Tuve aquí en mi cara de negro. Todo esto. Porque venía en color del metal. Como este. Y no solamente ahí. Sino también en la manetera. Le hice la manetera. Porque esto venía cerrado. Aquí van a poder ver los seguros de esas bisagras. Acá también están esos seguros de las bisagras. Lo abrimos por completo. Y se ve un auto espectacular. En tanto. Ferrari 458 Italia. El segundo modelo en color amarillo. De mi colección. Dentro de ese costo. Ese obstáculo. No debe sentirse. Pero multimillonario. Con cetaprís marrón. O beige. En todos lados. Con el motor Ferrari. Sonando a tu espalda. Tras de ser. Maravilloso. Esto no tiene apertura en la parte delantera. Es un auto. Que parece ser sencillo. Pero en líneas. No le sale ser apilar. Me gusta esta combinación del amarillo con el beige. Aquí había la parte delantera. Aquí había. Todo cariño. O bueno. Tal vez lo sabía. Lo que olvidaba. Pero si podemos ver el motor. Una vez que lo abrimos. El nivel. El Ferrari en FXXK. Color rojo. Es un carro que realmente me fascina. El modelo me gusta. Por eso lo encontré todas las pequeñas. Este es el número 10. Los anteriores. Eran el número 15. Y el número 75. Y tiene hasta 3 tonos de colores. El rojo. El gris. El negro. Cada uno tiene un atractivo en particular. La Ferrari aperta. A diferencia de la Ferrari. Bueno. Que tiene el techo duro. Este es el número. El techo. Que se me está. No se venga en la versión de Burago. Desmontar. Que si no ya viene así. Porque se le viene con el desmontado. Y así podemos. Asegurar todo el interior. Con el cubo negro. Este auto parece el de arma. Este aquí va así bien. Realmente abrimos el trato del motor. Podemos ver si se le da. Unas son las líneas rojas. Es una combinación. Es una combinación. Es una combinación. Y siempre me gustan los autos. Número 2. Y otro. Un plan. 3.85. Retro de 4. Confección. Número 22. ¡Uy! ¡Qué bonito parque! Se ve ahí con los fondos que habéis tenido unos cuadros de ánimo. En los kilómetros del mismo material de los lados de agua. También una profundidad y un brillo muy útil. La fruta parece que se va cortando el viento. Pero es un kinimarco. Creo que ninguno de los continentes kinimarco, las... Un bajo de vidrio, las puertas, el vidrio, el papel del mismo marco parece que se está azul. Y bien el formador que tiene acá. El doble cuadro de salida de tapios en cada lado. Los aros bastante clásicos, por acá los logos. Y el símbolo de Ferrari aquí y también en la parte del techo con esa línea azul y blanca. ¡Qué bonito! Me gusta también el parachoques partido que tiene. El que sigue es el Ferrari F430. Este auto me trae muchos recuerdos porque lo vi en un concesionario cuando fui a recoger un auto que había comprado hace bastante tiempo. Un Fiat estilo. El empleado me decía, ahí está su carro para recogerlo. Como era también color rojo, el Fiat estaba al costado, justo al lado. Y aquí estaba el F430. Entonces, le digo, ¿cuál de los dos? Obviamente era el Fiat y no el Ferrari, ¿no? Pero esa anécdota me quedó con este auto. Tiene un lindo tapiz. Por aquí se puede ver la maletera. A ver, la apertura delante. No tiene. No tiene la apertura atrás. Pero sí se puede ver el motor por aquí, por ahí. Un color rojo muy, muy encendido. Típico rojo Ferrari. Un de los otros más hermosos que se hayan fabricado. Desde el punto de vista. Tiene la apertura en las puertas. Una pena que un burago no haya considerado como lo hizo con el F50, la apertura del motor. Aquí se ve la edición, pero no lo es. No se puede aperturar. Un auto que, por todo, por donde lo veas, fluye de propiedad. Este tipo de autos son los que me gustan. Así con esas líneas marcadas, angulosas. Con un tono amarillo en los externos y los internos en el cromado. Tiene un solo libre para vista, que es para todo el vidrio. Y esas tomas de aire en el costado de la puerta. Tiene una parte inferior del guardafán. Acá dice F40. Ferrari 250 GT Bernileta. Paso corto. Sí, todo eso. Todo ese es el nombre del auto. Tiene unos neumáticos súper, súper anchos. Súper grandes. Parece que está hecho para correr sobre pistas de tierra o pistas irregulares. Tiene un tapiz macroncito. Me gusta cuando las puertas tienen esta apertura tipo flip. No se sobresalen, al contrario, ingresan como lo hacen las puertas de los autos reales. Miren qué belleza de tapiz interior todo marrón. Con el emblema de Ferrari en el centro del delante. Podemos ver ahí el tacómetro y los instrumentos que serían la radio y otras cosas más. La palanca de cambios. La palanca de estreno de mano. Está justo al lado, lo diría el pie derecho. El cromadito para subir las ventanas. Para abrir la puerta. Esto podría ser usado de cero. No puede ser. Siempre con salidas cuádruples. No tiene esa mitad en este. El sistema de la radio. Esto no apertura. Hasta adelante. Así que ni lo vamos a intentar. Podemos ver la dirección de la rueda. Y lo clasen. El Ferrari 488 Challenger número 25. Este es en el color amarillo. Con unas líneas azules. No es negro. Este es el color amarillo en la señal azul y blanco. Número 25. Un auto hecho para correr. Por eso, que tiene este anelón de transigencia. Podemos aperturar las puertas. No se abre la parte de atrás. Tampoco está en la parte de delante. Aquí tiene cubierto el faro. Para que solamente se pueda ver el destello que sale. Lo demás es viejo o no. Acá parece ser que también tiene su número 25 y por dentro vemos el asiento abutacado con la jaula de seguridad. Podemos ver el motor. El motor en todos los 488 son diferentes y se trata nada más y nada menos que del Ferrari FXX. El modelo espectacular, se ven las puertas tipo gaviota, el problema es que la apertura es muy muy limitada por lo que vamos a poder apreciar si abrimos las dos el interior del auto, que es todo en negro, simulación de fibra de carbono, por aquí encontramos la gasolina, los faros que solamente se han hecho en algún punto, como un círculo pequeño, no son autos que no están hechos para la calle sino para la competencia, tienen a ser estas modificaciones, hicieron una extensión del auto, hasta aquí debería terminar y lo elevaron hasta aquí adelante. Este alerón partido con las tomas de aire, les ha gustado que esto tenga el fondo negro para que haga el contraste y la simulación. Ahí las tomas de aire están llegando hasta el motor. También tenemos los frenos de disco con los caliper en color. El Ferrari Enzo. Este es de la marca Manisco. Está todo con otra calidad, se nota. Pueden ver que hay mucho, cuando quieras el auto hay mucha apertura entre la puerta y el pilar A. No están completamente fijados. Los aros, perdón, los retrovisores se mueven y son de GB, no son de plástico. El carro se siente más, menos firme de lo que debería ser. Aquí sí tiene apertura de la maletera. Ahí tiene el acabado, pero no del motor, ¿no? Porque eso solamente lo vamos a traer en el vídeo. A ver, vamos a ver qué tal esa apertura. Esta diferencia del otro sí tiene una apertura bastante amplia y se puede apreciar mucho mejor todo el interior del vehículo. Vemos que ahí tiene inclusive un contraste de negro con rojo. El último. El Ferrari 488 Challenger en color rojo, negro, amarillo y blanco. Me gusta mucho el auto y este está en una urna junto con un diorama de las teorías Ferrari que les mostraré en otro vídeo. En total, 26 modelos. Como ya han visto, el vídeo se ha hecho un poco largo. Tiene que hacer una segunda parte donde ya voy a mostrar cómo me estoy acomodando y cómo va a quedar esta parte con todos los Ferraris. Bueno, así que nos vemos en el siguiente vídeo, la segunda parte de esta colección de Ferraris. Adiós, suscríbete, chau.